Y lejos, honrón de tres carreras para Félix Pérez, se van arriba los leones del Caracas, tres carreras por dos, con el primer cuadrangular de la temporada para Félix Pérez. Bueno, ¿qué decíamos de Félix Pérez? Está en un slump, sí, pelotero que conoce la liga, también, pelotero que definitivamente tiene que dar extra base en la liga. Y este es el primero. Exactamente, el primer extra base queda Félix Pérez en su turno 51. En esta temporada llega a seis carreras empujadas, Félix Pérez en 15 juegos, incluido el del día de hoy, por supuesto.